Bueno, Miki, te agradezco muchísimo el tiempo, imagino que estás muy ocupado, esto salió de un momento a otro, así que agradezco infinitamente este tiempo que me estás dispensando. Y bueno, me imagino que ya estás enterado de todo este revuelo que se armó acerca de la declaración de Helmut Marco, el consejero deportivo de Red Bull, hablando de manera despectiva contra Checo Pérez. No es nuevo este tipo de declaraciones, pero bueno, en este caso ya directamente apuntando a que en principio dijo que era sudamericano y que por eso no se concentraba, y ahora redobló la apuesta, se quiso disculpar diciendo que los mexicanos tienen una mentalidad diferente a los alemanes o a los neerlandeses. Me gustaría saber tu opinión. Pues mira, yo creo que el caso de Checo Pérez es un caso aislado de éxito. Aún así, siento que, o sea, bueno, ha habido grandes pilotos, pero Checo sí es un piloto que ha ganado varias carreras. Lo mismo pasa con Pedro Rodríguez, que ganó un par de carreras, Ricardo también, además, etcétera, de carreras importantes. Y tomando en cuenta como esa referencia, sí lo veo como un caso aislado de éxito en el país. Sí, necesitamos, en México no estamos, estamos ávidos de éxitos que no existen, ¿no? Siempre tenemos en la política, tenemos muchos fracasos en el deporte, en la selección, siempre es un casi llegamos y nunca llegamos. Siempre ha sido eso. Yo creo que Checo en algún momento era un poquito menospreciado en ese ámbito y poco a poco fue dándole bien, se volvió mucho mejor piloto de como empezó. Y eso no pasa en todos los casos de pilotos de Fórmula 1, como que llegan a la Fórmula 1 y ahí ya se quedan en un punto de, una zona de confort y es difícil que salgan de ahí y empiecen a mejorar todavía de ese nivel que ya tienen que, ya, pues, muy bueno, ¿no? Creo que Checo sí se volvió todavía mejor, mejor piloto de como comenzó ahí. Y este, y en este caso, pues, Helmut Marco me parece que no, no tiene como, o sea, nunca ha ganado una carrera de Fórmula 1. Entonces, no podría tomarse en serio un comentario de él, por más que esté, o sea, de esta índola, por más que esté metido en el equipo hasta los huesos, ¿no? Hasta el tuétano. Yo creo que el resto del equipo de Red Bull sí es un equipo que arropa a Checo. Yo creo que si hay alguna cosa pendiente que tengan ahí entre ellos, ellos, pues, son envidias, o sea, ya no lo puedo ver más que otra, más que sean envidias de parte de Helmut, de lo que no pudo hacer en su carrera de piloto. Creo que Checo, si es una persona que está dando de qué hablar, si es un triunfador, si es un ejemplo, no es nada fácil para él ser el segundo piloto de Red Bull y con un Max que está implacable. Le ha tocado ser segundos pilotos a algunos mexicanos y, bueno, en su papel son buenos, pero también creo que Checo ha tenido que levantar a veces el acelerador para dejar pasar a Max. Incluso un campeonato, básicamente es porque Checo se lo, o sea, tuvo que dejar de acelerar, ¿no? Entonces, creo que sí es un poco ingrato de parte de Helmut. No lo veo como una situación racial o un comentario así. Yo creo que más bien hay cosas que le deben de incomodar de Checo, pero, pues, se tiene que afrontar. Así son las carreras, ¿no? Así son los fierros y así son los equipos y así ha sido siempre el segundo del equipo y así siempre será la Fórmula 1 y muchas otras carreras, ¿no? Exacto. Ayer estuve hablando con un colega mexicano, con Marco Robles, acerca justamente de esta situación, ¿no? Y hablábamos de que en el caso de Checo y con Helmut Marco y demás, o sea, Red Bull tiene un programa de jóvenes pilotos, ha sido director de ese programa, ha sido la persona principal de ese programa, de ahí han salido Vettel, han salido Verstappen, y con Checo se daba el caso de que Red Bull, después de muchísimo tiempo, no acudía justamente a su cantera y contrataba a un piloto. Entonces era como que decíamos que tal vez el rencor que tiene Helmut Marco hacia Checo Pérez, porque no es la primera vez que habla mal de Checo o lo critica, es justamente eso, porque está haciendo un buen papel, está midiéndose con unos grandes pilotos, como es Max Verstappen, y no salió de la cantera de Red Bull. Tal vez por ahí también puede llegar a venir la bronca que tenga Marco con Checo. Pues sí, han salido muy buenos pilotos de ahí, Sebastián Buemi, Sebastián Vettel, incluso los casos de Yuki Tsunoda, son excelentes semilleros de pilotos, pero bueno, pues no se dieron las cosas en esa temporada, porque no había un piloto que tuviera los puntos necesarios para la supervicencia, y pues como dices, tienen que recurrir a contratar un piloto, seguramente darle, pues sí, Marco, Helmut Marco tendrá que andar viendo cómo promover su escuela de pilotos, y pues Checo le debe de estorbar, seguramente, pero pues el papel de Checo ha ganado como segundo piloto, creo que es de los que más han ganado cargas, entonces no hay nada que reprocharle, al contrario, yo creo que ha respetado muy bien su papel de segundo piloto de Red Bull, y eso lo debe de agradecer el equipo, ¿no? Miki, cuando comenzábamos la charla, hablabas de la importancia que es para México tener un referente deportivo, en este caso Checo, Checo hace muchísimos años que ya viene compitiendo en la Fórmula 1, el hecho de ahora de estar en un equipo top, ¿ha realzado su figura? ¿Cómo lo están tomando ustedes, los mexicanos que son muy apasionados por el automovilismo, han tenido otros grandes pilotos que se han destacado, hablabas de los hermanos Rodríguez, pero el hecho de que Checo ahora esté, digamos, jugando en las ligas mayores, ¿cómo lo toman ustedes como aficionados? Es increíble, es increíble porque resaltó una fiebre de automovilismo que no pasaba desde los hermanos Rodríguez precisamente, aunque no me tocó vivirlo personalmente, si he visto el legado que han dejado los hermanos Rodríguez, y creo que ahorita sí hay una checomanía, ¿no? Checo no nada más está anunciando que el McDonald's, que el Daystreet Choice, que el no sé qué, todos los chavitos quieren ser checo hoy en día, ¿no? O sea, la cantidad de... Tengo amigos que venden carts para niños y se dedicaban a las carreras, a los coches grandes, etc., y les da más vender carts hoy en día a niños que quieren ser checo que preparar un auto de Nascar. Allá sería como la categoría tipo la TSE 2000, ¿no? Entonces, sí, 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 desató. Los mismos padres le apuestan a que su hijo sea checo Pérez, ¿no? Y no obstante que pueden tener un accidente sin saber manejar todavía. Pero bueno, ya también se ha desatado el tema de los simuladores de carreras, programas también de pilotos, ¿no? Aquí hubo uno muy fuerte de Nissan, el mismo Competition, y de aquí sale uno de los mejores pilotos de simuladores, que es Ricardo Sánchez. Y, pues, ahí anda de asesor en todos los lados. Él vive en Austria, en Salzburgo. Y hay una camada de mexicanos muy, muy buena, de pilotos de carrera. Sí, ahí algo tenemos ahí también los mexicanos. No hemos triunfado tanto como un Fangio, como un, no sé, como una etnocena, como ese tipo de latinos, pero sí veo que tienen mucha garra y que cuando tienen que ir a competir ahí a la Indy o a la NASCAR o a la NASCAR Trox, etc., son pilotos que sí dejan ahí su huella y si ponen la vara alta allá. Yendo a tu vida personal, ¿estás manejando autos? ¿Cómo autos de carrera, no me refiero? Pues, no, ahorita de momento ando más en el tema de... Ah, simulador, simulador. Sí, va a ser la próxima pregunta. Sí, sí, sí. Ando más en el tema del ping-pong. Estoy trayendo el Mundial de Ping-Pong a México. Si hay algún argentino interesado, se puede meter a mi página este link. Y, bueno, pues, este... No... En el 2018 tuve un accidente de karting bastante pronto. Y, este... Y como que ahí dije, bueno, ya no estoy como para andarme dando madrasos en el kart. Entonces, este... Tal vez me... Una o dos, tres carreras que me avienta al año está bien. Incluso ahora me invitaron a correr a la Panamericana. Pero, bueno, pues, como pueden ver, tengo un poco de sobrepeso y no es el óptimo para un filoto que corre esas categorías. Sin embargo, creo que sí me rifaría sin ningún problema ahí hacerlo. Miki, bueno, obviamente te gustan mucho los fierros. Has corrido en karting, como decías recién. Y también sos un gran jugador de ping-pong. ¿Cómo? ¿Podés comparar esas pasiones, digamos, que tienen de similitud? ¿Qué le sentís a una y qué le sentís a la otra? Claro que sí. Bueno, primero que nada, lo que creo que me gusta son las cosas de reacción rápida, de reflejos, de precisión, ¿no? Lo mismo es meter una bola de ping-pong que va, no sé si a 100 kilómetros o no sé cuánto vaya y que pegue dentro de una mesa, etcétera, a pegarle al ápex con el automóvil, a reaccionar cuando se te frena un kart de emergencia y tengas que reaccionar rápido. O sea, sí son cosas de mucho... Pues ya tienes que tener medios practicados algunos movimientos de emergencia en el caso del karting. Y ya sabes, tienes que leer mucho a los pilotos de adelante. Tienes que saber, tienes que confiar mucho con los pilotos con los que estás corriendo. A veces en el karting pasan accidentes porque se meten pilotos que no tienen la experiencia o es la primera carrera que se avientan y tienen ganada en una arrancada. Entonces no los conoces. Aunque tengan un auto muy rápido, no los conoces. Y esos son los que terminan provocando accidentes, ¿no? Y este... Bueno, pues empiezas a leer a todos esos, los empiezas a ubicar. Bueno, mejor me alejo un poco de esta carrera. Y cosas así, y empiezas a hacer tu carrera a partir de la vuelta 4, 5, 6, ¿no? ¿Hay alguna carrera que te hubiese gustado participar? Uf, todas. ¿Alguna particular como, no sé, el Dakar, las 24 horas, las 500 millas, esas competencias emblemáticas? Sí, bueno. El Dakar, nada más de ver el calor, o sea, se me antoja muchísimo, pero el momento en el que se ponche una llanta o ustedes cambiaron una reflexión, creo que ahí no serviría para absolutamente nada porque yo podría manejar rápido o decente un automóvil, pero de mecánica no tengo ni idea, ¿no? Sí se pone a punto, este, lo que necesita mi coche en el simulador o lo que necesita mi manejo, pero no sé cómo hacerlo mecánicamente. Este, carreras, me encantaría ir a North Life y dar miles de vueltas en un... en un Radical o en uno de esos automóviles, es un, este... no sé, un Ruff, un Porsche Ruff, uno de esos, este, me encantaría, ¿no? De hecho, es parte de mis 50 años, creo que me quiero regalar una vuelta ahí en North Life, este... y pues nada, me encanta, me encanta manejarlo, es como una de mis pasiones. ¿Y el simulador? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Bueno, ahorita está un poco empolvado porque he estado muy, muy ocupado con el tema del ping-pong, la banda, hemos tenido ahí como varios sucedosos ahí con el grupo y, este, y también haciendo un poco de carrera, este... pues no, de solita, más bien ahí terminé tocando solo en algunas cosas y, este... y no he tenido mucho tiempo, pero sí es un... el simulador es una de las cosas que más tiempo le dediqué en algún momento de mi vida y es... te da un manejo, este, muy, 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 muy fino, ¿no? ¿Hay posibilidad de verte tocar en Argentina próximamente? Claro que sí, vamos a estar en... creo que es el 11 o 12 de enero, vamos a Cosquín, vamos a estar ahí en este... en Córdoba y no sé si por ahí pasemos a Buenos Aires, también vamos a Paraguay, a Chile, a Perú, o sea, ya que estamos allá abajo, pues vamos a dar el rol, ¿no? Aprovecha. Bueno, la última, Miki, si tuvieses que elegir una canción de Molotov para contestarle a Helmut Marco por lo que dijo Chico Pérez, ¿cuál sería? Yo me imagino, pero... De hecho, de mi proyecto solista tengo una canción que no queda en Molotov y por eso la toco, que se llama Ni que fueras Chico Pérez. No la he grabado, ¿puedo mandarte un demo? Por favor. Muy rudimentario, digamos, pero... es retomar un poco esas frases que usaban los abuelos, los padres, ¿no? Que maneja como rapidísimo, ¿no? Ni que fuera Piero Tarufi, ¿no? Sí, y acá, pues, es este... Ni que fuera Chico Pérez, ¿no? Es como revivir eso. Y sí, tengo canciones también que hablan... Tengo una canción que se llama El Infierno Verde. Obviamente habla de North Life, ¿eh? Y son cosas que toco en mi set de solistas. Dice que si tengo chances de pasar un día allá a Buenos Aires y tocar todo esto, me encantaría. Bueno, ojalá que sea así, Miki. Te agradezco muchísimo el tiempo. Es más, si tienes un evento de Fórmula 1, de carreras, etcétera, que quieran llevarme, nada más llévenme, yo toco. Lo gestiono, lo gestiono, quedad tranquilo. Muchísimas gracias, Miki. Gracias a ustedes.